Estoy muy feliz, muy agradecido. Más que nada estoy muy feliz porque es mi primer clásico. De las inferiores estoy soñando con esto. Lástima que no está la gente, pero lo sentimos que estaban con nosotros. Y bueno, estoy muy feliz por eso porque hicimos una gran noche. Como cuando venía este club, te lo hice. Los clásicos tienen que jugar con el corazón. Y bueno, porque soy como un hincha más, como ya me tiene el club. Y intento adaptarme al amor por central. Y bueno, lo jugué con el corazón y la mente. Pusimos mucha garra. Creo que tuvimos el control del juego. Supimos controlar el balón. Y después ocupar los espacios para atacar. Creo que también lo hicimos muy bien. Y bueno, por eso vinieron los tres goles. Mi vieja me mandó un video antes de venir al estadio y me motivó mucho. La mayoría de ahí son todos del barrio. Entonces me hablaron y me emocioné mucho. Y lo jugué así. Este era como un partido por plata. Así cuando jugaban en el barrio y tenían que ir a todo. Igual nosotros, cada partido sabemos toda la cantidad de gente que está atrás de nosotros respaldando. Lo jugamos por los hinchas, por nosotros. Y bueno, hoy era un partido más que importante. Y bueno, lo pudimos ganar, gracias a Dios. Y se lo dedicamos a toda la gente.